Vives Emplea Vives Emplea es un programa de inclusión sociolaboral que estamos desarrollando en Acción contra el Hambre desde el año 2014 y que tiene como objetivo fortalecer las competencias de las personas que tienen especiales dificultades de acceso a un empleo para que tengan mayores posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Cada uno de los equipos que tenemos que están formados por 25 personas tiene una duración de 5 meses aproximadamente. Cuando acabamos con estos 5 meses y acaban las 25 personas volvemos a empezar de forma que en las localidades tenemos programas de forma continua. El hecho de darle tanta importancia al trabajo en equipo hace que ellos mismos se den cuenta de cuáles son sus errores a la hora de manifestar sus competencias y van modificándolas sobre la marcha, el equipo les ayuda a eso. Teniendo en cuenta que son personas que están mucho tiempo en desempleo y pasan mucho tiempo en casa, pasan mucho tiempo solos, el equipo tiene un efecto súper potente en sus vidas. Nosotros nos planteamos los coordinadores como un proceso de transformación personal de las personas que participan en el equipo, pero siempre muy unidos, con una unión de equipos muy fuerte, porque eso facilita que las personas puedan desarrollarse de una manera más rápida. Yo voy ahora a hacer una entrevista de trabajo y no tiene nada que ver con las entrevistas de trabajo que yo hacía antes de entrar. O sea, es que no tiene nada que ver. Yo voy con una seguridad y sé lo que me van a preguntar, lo que tengo que decir, sé mi currículum perfectamente. Esa forma de trabajar que tiene Vives Emplea para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, que era lo que yo realmente necesitaba y lo he encontrado. Y sobre todo me llevo mucha seguridad. Seguridad en que soy capaz de conseguir lo que quiero. Esto es un trabajo que desarrollamos gracias a ellos, porque ellos al fin y al cabo son los que nos enriquecen y es mutuo, pero sobre todo gracias a esa cohesión que crean entre ellos, esa participación, implicación y el corazón que le ponen a las cosas. Creo que se resumiría en cierta manera el programa Vives Emplea y la magia de Vives Emplea. ¡Suscríbete al canal!